Juan Carlos Menchiquián, Secretario de la Federación de Almacenes y Autoservicios de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Eduardo Serenelini, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Juan Carlos, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes con tarifa, dólar, inflación, etcétera? Qué duro, ¿no? Para el sector nuestro, un sector que siempre le puso el hombro al país y la estamos luchando, la estamos peleando, tenemos aumentos muy fuertes últimamente en el sector y bueno, pero gracias a Dios nos responde, siempre nos responde la gente del barrio y el almacenero siempre respetado, el autoservicio y el polirrubro que son los sectores que nosotros representamos, siempre estamos con el apoyo de la gente, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo se están llevando con los proveedores? Porque imagino, el proveedor dice, te tengo que actualizar porque no repongo y a ustedes les debe pasar lo mismo y hasta que llega el eslabón más débil, que es su majestad el cliente. Sí, Eduardo, mire, lo que tiene el sector nuestro es sencillo, el almacenero del barrio atiende al vecino de toda la vida y de ninguna manera va a aumentar por las dudas, eso ya es muy importante. Somos solidarios, tratamos de estar colaborando permanentemente y bueno, pero cuando vienen los aumentos y llegan las listas se nos hace complicado, tenemos que trasladarlo porque vivimos de esto, ¿no es así? No es sencillo. Y esta última semana fue muy dura para nosotros, tuvimos aumentos importantes en varios rubros de una rotación masiva. Por ejemplo, ¿qué? La leche. Y por ejemplo, la harina estuvo un 50% arriba, los huevos, un 60, 40 los huevos, los yogures, los lácteos, un 10, en aceites un 15%, otro 15 en hierbas, bueno, se nos está complicando, por ende aumenta la harina y nos aumentan las galletitas y todo lo relacionado, ¿no? ¿Y cuando aumenta el combustible aumenta también el transporte de toda esa mercadería, Juan Carlos? Mire, es inevitable. Nosotros la semana pasada tuvimos con las dos marcas líderes de gaseosas, que bueno, no hace falta que le diga con eso alcanza, hablamos de la número uno y la número dos, tuvimos un incremento a raíz de estos aumentos del combustible entre un 8, un 10%, pero en un determinado segmento, no en toda la línea de gaseosas, por ejemplo, las de 2 litros y cuarto. Entonces, es una manera de que ellos vayan, ¿cómo explicar? Cubriéndose. Y bueno, hay que trasladarlo, lamentablemente, nosotros lo tenemos que trasladar. No nos olvidemos de los incrementos de la luz. Estoy mirando en televisión en este momento una roticería, vino en la actualización de la tarifa de luz y se atrasaron, se atrasaron y tienen que cerrar, porque no lo pueden pagar. Acumularon 160.000 pesos de factura sin pagar. Mire, Eduardo, nosotros afortunadamente desde la Federación Almacenera de Buenos Aires, que es Faba, tenemos contacto con los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Este problema se está generando tanto en Pergamino, en Almirante Brown, donde a usted se le ocurra, en San Pedro, están viniendo boletas de 25, 26.000, 21.000 pesos, se nos está haciendo muy complicado. ¿Cuándo eran de cuánto esas boletas, esa misma boleta? No, boleta de 5.000 pesos, de 3.000. O sea, el mismo consumo de 3.000, de 5.000, pasaste a 26.000. Sí, ese es el problema muy serio, Eduardo, para nosotros. Y usted no se olvide que también los incrementos de los alquileres, ¿no? O sea, aquellos que alquilan prácticamente se está haciendo prohibitivo hoy tener un comercio y nosotros lo vamos a seguir luchando. Y eso que están en el mejor momento de los últimos años, en cuanto a que la gente, en vez de ir al hipermercado, va al comercio de proximidad. Mire, la gente nunca nos abandonó. Suerte nunca nos abandonó. Hoy ir a un hipermercado prácticamente es prohibitivo, es selectivo de algunos consumidores que tienen un nivel de ingreso muy importante. No es sencillo llenar un chango cuando un kilo de queso puede estar 120, 130 pesos, ¿no? Bueno, pero a ver, ese queso ustedes también lo tienen a 130 pesos. Sí, sí, pero compran lo que necesitan. Ah. Si usted consume y raciona adecuadamente los productos, siempre va a tener un ahorro. ¿Qué es lo que más le llamó la atención, Juan Carlos, en estos últimos tiempos en relación al consumidor? Es decir, mirá, esta señora compró 3 fetas de jamón y de aquello me compraron 100 gramos de... ¿Qué le llamó la atención? Es decir, pero mirá lo que llegamos. Eduardo, a nosotros nos preocupa mucho el hecho de estar vendiendo lo básico y han dejado de consumir una bebida alcohólica, un queso gruyere, un queso fontina. Ahí se nota y se nota mucho. Asimismo, hay comercios que tienen el cobro de la boleta electrónica, y acá en esos comercios, con los comerciantes que hemos hablado, dicen que es el muro de los lamentos, porque duele mucho y los jubilados la están pasando muy mal. Porque ahí es donde vas y pagás impuestos, servicios, claro. ¿Qué te parece? Claro, claro. Pagás la luz, una boleta de luz, un jubilado, le están viniendo 2.000, 2.500 pesos y le está complicando. Y bueno, nuestros socios y nuestros representados, por suerte, tenemos información de todos lados y muy genuina. Y es duro. No, no, es durísimo. Por eso me gusta hablar directamente con ustedes, que son los actores en este rubro. Juan Carlos, un abrazo y gracias, muy amable. Eduardo, gracias a ustedes. Permitime saludar a todos los taxistas que son luchadores como nosotros y a la gente que siga apoyando al almacén y al comercio del barrio. Juan Carlos Menchiquián, el secretario de la Federación de Almacenes y Autoservicios de la provincia de Buenos Aires.